...en la película incorporada como invitados, como para rendirle un tributo al juego y a una saga bastante amplia que hay, ¿no? Y que uno, la verdad que lo disfruta, yo he jugado todos los juegos, desde los orígenes y... Y el Nemesis me gustó tanto que sentía la necesidad de representar... Menos yo pena, pero a mí me da un poco de impresión, Nemesis. Sí, bueno, a nosotros cuando éramos chicos nos costaba muchísimo en el Resident Evil 3 jugarlo y pasarlo y nos asustaba cuando rompía los vidrios y se metía en la cefatura de policía y le aparecía de golpe, ¿no?, a los personajes como a Jill Valentine. Pero bueno, es lo que... ¡Ella, Jill Valentine! ¡Bienvenida a Cinema 23! ¡Hola! La verdad que uno disfruta mucho y, bueno, y acá uno trata de hacer casi una réplica exacta, más allá que nosotros somos cosplayers y cosmakers y nos gusta, ¿no?, armarlo, tratamos de hacer la réplica, ¿no? Que veo, los trajes impecables, digamos, está la gente de Signo acá fotografiándolo, ¡sí! Ahí está, impecable, cómo surgen... Sí, los trajes, los retiros. Claro, claro, pero aparte a uno le pone el sentimiento, ¿no?, porque me gusta tanto ese personaje que le pone corazón. Y ahí hay un poco de uno, pero también la esencia del personaje en sí. Claro. Bueno, gracias por estar aquí, pero no, no se vayan, ¿eh? Ustedes váyanse acomodando, hay muchos que quieren jugar de su casa, claro, y los invitamos porque mucha gente ve Cinema 23 y quiere saber qué películas hay en el cine. Claro, así que vamos a decirles, si no están en la casa y aquí también en el estudio, que se acomoden, que se preparen, que se relajen, porque estos son los estrenos.